¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias Pebenos, encontramos transmitiéndoles en vivo desde la colonia Loma Bonita, esto sobre la calle Juárez, en donde las autoridades municipales toman conocimiento acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida, un cuerpo que se encuentra en avanzado estado de descomposición en el interior de esta finca que tiene usted aquí a la vista, es una pequeña vecindad en donde habita el señor Alonso, sí está identificado de manera preliminar, Alonso de aproximadamente cincuenta años de edad y de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales de manera preliminar es que, pues bueno, hace unos momentos los vecinos comenzaron a percibir fuerte olor a putrefacción, de hecho comentaron que ya tenían días o más bien tenían al menos este fin de semana oliendo bastante mal esa zona en la finca donde vive el señor Alonso, situación por la cual el día de hoy determinaron llamar a las autoridades municipales a fin de que fueran ellos los que verificaran ante qué situación se encuentran, llegaron aquí al sitio los elementos de la patrulla PB trescientos cincuenta y dos y la PB doscientos ochenta y dos como primer respondiente para atender este reporte que se hizo directamente a los números de emergencia al llegar aquí al sitio, pues bueno, solicitaron la presencia de esta unidad, la B cincuenta y ocho del cuerpo de bomberos, a fin de que ingresaran a la finca y verificaran ante qué situación se encuentran. Al ingresar al domicilio encontraron al hombre fallecido y en avanzado, en avanzado estado de descomposición, perdón, situación que generó pues que se acordonara el ingreso y que el personal de la de seguridad pública municipal diera inicio al informe policial homologado y es que dieron aviso también a la gente del ministerio público en turno, quien ordenó que se preservara el lugar y que estuvieran pendientes aquí al arribo del personal de la policía investigadora a fin de verificar ante qué situación se encuentran los elementos de seguridad pública municipal y personal de bomberos al ingresar y a la vista no tienen, pues no, no detectaron huellas de violencia, sin embargo, serán las autoridades judiciales quienes mediante los estudios correspondientes investiguen ante qué situación se encuentran y determinar si es necesario se dé inicio o no a una carpeta de investigación. Soy Adrián de los Santos de Noticias Pepe, los vamos a dejar con esta imagen en donde se encuentra la finca número 654 de la calle Juárez, aquí en la colonia Loma Bonita, donde lamentablemente hace unos momentos fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que únicamente está identificada como Alonso N. El hombre habitaba solo en este lugar y se desconoce si cuenta con familiares aquí en el puerto o no. Entonces vamos a dejar con esta imagen y momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias TV. Muy buenas tardes.